El Ministerio de Interior ha presentado hoy ALERPIC, una aplicación con la que se podrá intercambiar información y ficheros en tiempo real como canal de comunicación, ante situaciones de crisis motivadas por incidentes de tipo físico o cibernético. Este instrumento servirá para la comunicación de incidentes que puedan producirse entre los operadores de infraestructuras críticas y el CNPIC a través de una novedosa app, asegurando que esta comunicación sea siempre rápida, fiable, segura y fluida. Esta aplicación está basada en otra plataforma, AlerCops, y en este sentido el ministro Zoido ha asegurado que ALERPIC tendrá el mismo éxito que su predecesora. AlerCops cuenta ya con una implantación sólida, efectiva y solvente, con cerca de 90.000 alertas procesadas y más de 200.000 usuarios. Y estamos seguros de que ALERPIC también será un éxito, porque va a permitir una interacción rápida, sencilla y eficaz entre el CNPIC y los operadores que prestan servicios esenciales a la sociedad. Zoido ha concluido asegurando que en España el sistema de protección de infraestructuras críticas es de los más avanzados del mundo, además de pionero. ¡Gracias!